Miren, miren, ponme a la revésa. ¡Peteja! Miren, ponme a la revésa. ¡Vamos, te dije, me la peteja! ¡Mira cómo te deja! ¡Vamos, te lejos, no peteja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, te dije, me la peteja! ¡Vamos, te dije, me la peteja! ¡Mami, encima nos chequemos! ¡Ya terminó! ¡Jenny, no te estés mojando! ¡Qué no, oíste puta cabrona! ¡Que vas a mojar ahí! ¡Te voy a verguer, Jenny! ¡Tonta, túpida! ¡Ándame, cruñona! ¡Vaya! ¡Qué tenés! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, eso, para adelante! ¡No, no, no, no!